Música Bien, Eduardo Jorge Prat, que es abogado constitucionalista y uno de los grandes abogados de la época, escribe hoy sobre el embrollo de la constitución. Parece que Eduardo está especializado no solamente en derechos constitucionales, sino en embrollos, porque él está en el embrollo del PRD, entonces él siempre tiene que desembrollar cosas. Él los persigue a ellos o los embrollos los persiguen a él, padre. Exacto. Hay una aclaración que hace Kike Antun con respecto a los aliados, que ellos no tienen que irse. Hay algo que va a tener mucho valor y vamos a hablarlo después de nuestros invitados, que tienen que ver con las alianzas. Señores, si una persona va de aliado a un partido, va de aliado en cuanto a un acuerdo, y los reformistas que fueron al poder apoyando a Leonel, están cobrando su cuota de poder y su apoyo. Ahora, para el próximo gobierno tiene que ver si renueva o no renueva su acuerdo, pero la Cancillería, Kike Antun, Modesto, toda esa gente que están en el poder, ellos lo que están es cobrando su cuota de aliados y no necesariamente tienen que irse. Ellos se van ahora al 16 si es que no hacen un nuevo acuerdo, porque mucha gente critica eso. En el periódico Alistín aparece una información de mi empresario favorito. Yo te voy a decir algo, si en el país llegara el tiempo de que empresarios dirigieran el país, indudablemente que el mejor administrador que tiene el país es José Luis Corripio y Estrada. Pepín sería el presidente ideal, pero ¿qué ocurre? Que Pepín tiene algunos parámetros, como por ejemplo, ya él tiene una edad que no le permitiría dirigir el país. Le van a sacar que nació en Asturias. Muy bien, pero ya como estamos ahora globalizados, eso no sería un problema. En cuanto a la edad, yo no creo que sea un tránsito, porque él está muy claro, tiene una mente muy flectada, pero Pepín eliminaría todos los planes sociales, porque él no hace favores. No, doctor, pero ponga por lo menos que va a cobrar algo. No, no, es que no, no. Simbólico, un peso. La palabra favor y regalo, él ha quitado su vocabulario. Entonces, mi marciano favorito es Juan Bicchini. Juan Bicchini sería bueno que nombre a Pepín administrador de sus empresas y se postule por algún partido. Ahí veo que al, ¿cómo se llama? El señor ese que es el diputado que es el renovador. David Collado. El emprendedor. David Collado. Él le da una entrevista y dice que va a hacer inversiones conjuntas para desarrollar la frontera. Yo le quiero decir algo a Juan, y es lo siguiente. Mire, a los haitianos no le interesa ningún plan de desarrollo conjunto, ni separado, ni individual, ni binacional. Los haitianos, el único tema que le interesa es el tema migratorio. Usted le puede plantear lo que usted quiera a los haitianos. Entonces, que no pierda su tiempo. Ahí tienen Macasía, un proyecto precioso. Tienen en Pedernales el proyecto eólico. Pero que no intente, porque no va a progresar. Con los haitianos no hay posibilidad de éxito en alianza. Quería decirle eso, para que no pierda, como él está jovencito y está nuevecito, que no pierda sus años. Que revise, doctor, que la cantidad de empresas que hay aquí, que son alianzas entre cualquier otra nacionalidad, entre empresarios dominicanos y empresarios de cualquier otro país, pero con los haitianos no se puede. Pero es tanto así, que los dos principales asuntos, el comercio se llama contrabando. Y la migración se llama ilegal. Entonces, ahí no hay posibilidad de resolver nada. Donde comienzan, porque el negocio... El único contrabando que se habla aquí es cuando se habla de Haití. Entonces, que no pierda su tiempo. Lo otro es una aclaración. El presidente hizo una visita ayer y le entregó... Tuvo un contacto con un grupo de productores. Y hay periódicos que publicaron algo que trae confusión. Que el presidente quiere acabar con la usura. Que el presidente le han hablado para que elimine los concursos en la bolsa para adjudicar las importaciones de... La bolsa agropecuaria. Exacto. Pero resulta que él lo habló dentro de un contexto en que estaba hablando con un grupo de productores dentro de lo que estaba, Mayen. Que es el presidente de las estrellas. Mayen fue como productor de leche. Él no está ahí ni pidiendo concesiones de... ¿Cómo se llama? De importación. Ni lo otro. Quiero aclararlo porque... Primero, yo conozco a Mayen y segundo, vi la información completa y parece como que hicieron un mofongo con eso. Él no tiene nada que ver. Sencillamente, él tuvo un encuentro como productor. Y lo otro, que por cierto, fue una declaración interesantísima del presidente que dice que sus visitas no son populistas. Que es resolviendo problemas pequeños. Y tratando de eliminar la usura. Que es el principal elemento conflictivo que tiene República Dominicana. Que en el campo, esos porcentajes de intereses usureros no los resiste un productor. Aquí hay productores que trabajan para los prestamistas. Hay prestamistas que prestan con la intención de quitarle a la gente lo que tiene. Esa es una, pero también el porcentaje es que pagando al 5 o al 6, mensual, con un cheque, con un pagaré notarial y con una hipoteca, trabajan para el prestamista. Entonces, quería decir que eso estuvo muy bien por el presidente. Y que, inclusive, quiero decir que el presidente está haciendo algo con rompiendo un hábito que es fomentando el seguro agropecuario. Creo que aquí hay un aviso de Agrodosa. Agrodosa es la solución del campesino. No, mira, te aseguran tu cultivo en caso de un problema. Te aseguran tu vida. Es decir, si tú mueres no tienes que pagar. Ni tu familia tiene que pagar. Usted sabe que el seguro agropecuario es muy importante. Y quizás es algo que el sector privado no le gusta mucho asumirlo. Porque solamente el sector privado presta donde no hay riesgo. O donde el riesgo es muy mínimo. Obviamente, para uno salvo una cosecha necesita muchas veces un seguro. Y hay ahora en la dirección un mozo de escuadra. Un grupo de... Sí, sí, uno de la gente de Danilo. Un elemento que conoce la materia y no está ahí buscándosela. ¿Verdad? De lo que pone bravo a los otros. Porque aquí hay gente que se pone bravo de... Si hay alguien que está haciendo la cosa bien. Creo que hay gente en el gobierno a veces como que critica al que trabaja. Sí, no, y además hay problemas. ¿Por qué tú trabajas tanto? Nosotros tenemos algo que hay que aclarar aquí. Queremos decirle al presidente algo que le dijimos ayer. Que no se lleve del 72% de popularidad. Que ningún gobierno austero, ningún gobierno quebrado como le dejaron este, es popular. Mucho tiene el presidente con tener cero rechazo. Creo que nadie rechaza el gobierno de Danilo Medina. Pero no es verdad que tiene un 72%, porque la necesidad no tiene bandera. Y hay demasiada gente que no le ha llegado el quehacer gubernamental. No tiene un 72%, pero tiene más de un 50%. Tiene 60% posiblemente, pero no 72%. Y además cero rechazo. Todo el mundo quiere a Danilo. Sobre todo yo. ¿Verdad? Que quiero que se reelija. Vamos a hablar de eso. Vamos a felicitar a Leónel por la exposición que hizo ayer en la OEA. José Israel hizo una buena exposición ayer en la tarde online. Pero yo creo que esos sectores que están ligados al amigo Leónel, le debe haber costado mucho declarar eso, ¿verdad? Bien, nosotros tenemos un comentario sobre los aliados y un comentario sobre la actitud que están teniendo los peledeístas de Leónel. Se están equivocando. Están como si tuvieran el poder. Les vamos a decir algo, pero eso va a ser después que les recordemos a ustedes que después de un juego de béisbol que terminó totalmente diferente a como debió terminar o que parecía que iba a terminar, un famoso Kecher de los Yankees de Nueva York, que se acostumbró en decir frases célebres, cuando vio el resultado, dice, bueno, definitivamente en béisbol hay un problema. Que el juego no termina hasta que no se acaba. El juego no termina hasta que no se acaba. Entonces lo decimos porque en política, como estamos ahora, con la fuerza como estamos, hay el asunto de que tenemos que esperar cómo se termina el juego. Mira, hay tantos factores. Por ejemplo, esta vez podría ser que quien marque la diferencia sean los partidos PRM, PRD y Reformista. Quien decida la presidencia de la República, no para ellos, sino para el PLD. Entonces eso está produciendo un cambio. Usted no puede venirle con el correo a los reformistas. Usted tiene que sentarse con Quique, sentarse con Miguel Vargas o sentarse con Hipólito a negociar un gobierno de unidad nacional. Primero porque el PRD tiene ya 12 años, va a tener, fuera del poder. Y están pasando las mil y una noches. Segundo, porque no va a haber triunfo en primer... En los últimos años, después del 94, 96, cuando ganó René, hay tres elecciones que se han ganado en primera vuelta. Ahora el acuerdo tiene que ser antes de la primera vuelta. Entonces tú tienes que el juego no se termina porque si Leónel Fernández consigue un acuerdo con Miguel Vargas, porque si ellos hicieron un acuerdo, podían hacer otro, a cambio de que le lleve al poder gente del PRD que necesitan trabajar, o Hipólito Mejía. El único que yo creo que no va a hacer acuerdo aquí es Abinader, porque tiene futuro. Pero toda esa gente que termina en el 16, si no ven posibilidad, tienen que hacer acuerdo. Entonces, nadie gana solo. Las alianzas antes de la primera vuelta. Tiene que haber un gobierno de unidad. El PRD tiene 12 años fuera del poder. Y eso que andan haciendo los amigos del PLD, de que ganamos como quiera, no importa lo que nos hagan, que se bajen de esa nube. Porque así como una vez Danilo le dijo, el Estado me venció, también es cierto que el presidente Fernández le mandó a decir a Danilo que hable antes, que escriba antes de hablar. Entonces, eso está pendiente. Eso que andan diciendo, de que ya nada más le quedan dos puerquitos, uno en diciembre del 14 y otro en diciembre del 15, y ya terminó el gobierno de Danilo. Puede que nos queden también seis puerquitos. ¿Verdad? Otro dicen, nada más le quedan presupuesto y medio. El del 2015 y la mitad del 16. Que dejen de estar de arrogantes, porque a lo mejor en el último INI le hacen una carrerita, porque el juego no termina hasta que no acaba. Hipólito no gana, ni debe de ganar, pero puede decidir. Miguel no gana, pero puede decidir con una alianza. También hay una palabra que dice Vincho, que es la mano de Dios. Uno no sabe lo que puede pasar en 644 días. Ya el reformismo parece que tiene medio hablado algunos cargos electivos. Se ha hablado de que el PLD estaría dispuesto también a compartir cargos electivos, y que está seguro amable en Higüey. Josécito en San Pedro, Ulises de Veras en Atomayor, Bernardo Santana Páez y Santiago Sorrilla en el Seibo. Juan Moya en Monteplata, Fran Martínez y Minú Torres en Romana, Tony Echavarría en San Pedro, Sergio Sedeño en San Pedro, y Yoncito en Juan Dolio. Lila por San Pedro o diputada nacional. Yo creo que este sería un buen momento para plantear una reforma constitucional que no esté dirigida solamente a la reelección. Todas las reformas son para quitar a la guerra que no se reelija, para poner a Hipólito que se reelija, para poner a Leónel que se valide. Las últimas tres han sido con interés de una reforma. Ahora yo creo que debe ponerse una reforma que incluya la posibilidad de que Daniel lo siga. Pero deben de incluir o un proyecto de seis años de gobierno o dos periodos consecutivos, como en Estados Unidos, eliminar el voto en el exterior que es muy costoso y el problema de la nacionalidad. Señores, tenemos que hacer un acto de honestidad. Los haitianos son buenos para trabajar y las haitianitas son buenas para reproducirse aquí, ¿verdad? Pero no son buenos para ser dominicanos. Yo creo que eso uno tiene que pensarlo. y ponerle la constitución. ¿Cómo? Que hagan una modificación. Ahí tiene... Vamos a ver si tiene Kelvin ahí a lo que dice Edwin Parazón. Edwin nos dice que quería 125, ¿verdad? 125 mil. La cantidad en la cual el cifra el azul. Pero dicen que eso son los que van a decidir. No es verdad. Eso no están en un solo partido. Adelante. Un país tan... poca cultura tienen mucha gente. Sin embargo, el sentido nacionalista en el haitiano es algo que casi es congénito. Casi nace con él. El haitiano es... Y ahí no hay más racista que el haitiano. Allí el mulato lo discriminan, ¿eh? Al mulato lo discriminan. Usted lo sabe. Entonces cuando nos dicen racista como dijo usted el color de la piel eso es chantaje. Padre, ¿por qué los organismos internacionales usted sospecha que aunque le digan 100 o 200 mil no lo van a aceptar sino que lo que quieren es que todo el que diga por su boca que es dominicano se le otorgue un documento de dominicano. Eso es lo que se quiere. No, no, no. La verdad que no. La verdad con los intercambios que he tenido con funcionarios internacionales con las ONGs internacionales que están trabajando sobre el tema con las ONGs dominicanas lo que se busca es que por lo menos se reconozca que quienes nacieron en el territorio dominicano antes de la reforma del 2010 tengan acceso sin trabas al derecho a la nacionalidad. tres cosas el que nació que se le niega usted no nació sin así ese uno que venga con prueba no, no sin prueba porque no vamos a llegar a ningún acuerdo usted nació y como los dominicanos que hay ese 15% que dicen que es indocumentado lo vamos a documentar número dos el que vino legal o ilegal que quiere fijar residencia entra en el plan de regularización pero ya es residencia le vamos a dar su residencia pero hay que tiene que tener un documento y tercero llega la etapa de me quiero hacer dominicano de nacionalización ¿por qué no llenamos esos tres requisitos y dejamos de estar discutiendo yo estoy entendiendo que es la voluntad política que hace falta de parte de todos los actores porque mucha gente y por eso le decía ahorita que el tema migratorio ha sido altamente politizado porque mucha gente dicen de la migración haitiana que se trata de una invasión pacífica que hay un plan de fusión de los dos países que hay un complot internacional no padre lo que pasa es que se está ignorando nos estamos perdiendo es que se está ignorando la historia ¿por qué se olvidan que no es mi problema que el único país de América que se independizó de otro país de Amorica fuimos nosotros y justamente de nuestros vecinos entonces cuando viene lo de Salines pero el Baca hizo el degollamiento de Moca señores y Trujillo hizo el del 37 vamos a arreglar las cuentas y vamos a dejar eso tranquilo pero ¿por qué no se olvidan de que nosotros estamos discutiendo con los que gobernaban aquí y que hay un sentimiento que se pasó de generación en generación y no se quiere enfrentar ese problema es eso creo que a través el asunto es que el padre Edwin Parazón él fue sacerdote anglicano nos dice que posiblemente hay 12 mil haitianos que no son haitianos que son dominicanos y que puede haber en discusión unos casi 100 mil yo digo más le digo a él vamos a suponer para poder resolver porque estamos en un problema tenemos un problema internacional que quieren que nosotros cambiemos la constitución ok busquen los 125 mil son dominicanos son dominicanos se le entrega su cédula su pasaporte todo gratis y se acabó el problema pero ya ni uno más no hay que ponerle a decir lo que ellos quieran pero que sea que resolver entonces que se haga una legislación en que tú puedas cerrar la frontera si quieres porque vuelvo y te digo es injusto que tú digas ese haitiano es bueno para que me trabaje barato y esa muchachita es buena porque es una prostituta que cobra 200 pesos ajá y yo no quiero decir más esta hora ¿verdad? no pero esa es una posición hipócrita también de aguacate cuida la paletera exacto vamos a dejar eso así y vamos a hacer una pausa porque creemos que hay que hacer una modificación que permita que Danilo siga hay que hacer una modificación porque a Leonel se le va a hacer difícil gobernar cuatro años el daño él dejó pasar la guagua dejó doblar la curvita y se volcó él no va a poder recoger todo eso que hay va a ser ingobernado le va a pasar como Carlos Andrés Pérez en Venezuela que ganó por mayoría abrumadora y tuvo que irse antes de tiempo igual que el voto preferencial por el candidato eso tienen que ponerlo ahora de que tú votes por quien te dé la gana no va a haber ratre otra vez entonces eso yo creo que tenemos que trabajar en ello vamos entonces a hacer una pausa y regresamos en un momentito y regresamos y regresamos Gracias.